¡Suscríbete! Tendrás que ayudarla a comprenderlo. Va a ser un duro golpe para ella. Bueno, yo me tengo que marchar. Espera un momento. Todo ese número que montaste en mi casa, el trato tan brusco que le has dado, era parte del plan, ¿verdad? Querías que se desanimara y decidiera quedarse aquí. Es posible. Por eso le diste la pistola. Para que se asustara. Para que supiera el tipo de vida que le esperaba a tu lado. Querías que se desengañara y no tuviera que pasar por este trago tan duro. No pensaba que fueras tan generoso. No te equivoques, Álvaro. Todo lo que he hecho lo he hecho por mí. Deja de fingir. Lo has hecho por ella. Porque sabes que no está hecha para andar huyendo. Sabes que sufriría mucho temiendo por tu vida y... y por la suya también. Lo único que sé... es que si nos fugáramos juntos acabaríamos muertos antes de llegar a nuestro destino. Hace poco tuve la oportunidad de matar a mi mayor enemigo. Y no lo hice porque me acordé de ella. No. No me conviene. Yo no puedo querer a Alicia. Pero la quieres. No como ella se merece, Álvaro. Ella está enamorada de ti. Se olvidará de mí. En cuanto se dé cuenta de que lo que tiene a su lado es muchísimo más valioso. Dices que no eres generoso. Lo que te he contado es la verdad. Mi verdad. No. 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 Gracias por ver el video.